A mi pueblo, mapuches, criollos, tehuelches y pampas. Vienes el salvaje hombre, vienes saliendo del mar, pálidas sus ideas quieren la nuestra acabar. Vienes el salvaje hombre, bajando por mis montañas, buscan mis piedras brillantes, mi madera y mis aguas. Vienes el salvaje hombre, a Europa llevarse todo, pero aquí están los tehuelches, mapuches, pampas y criollos. En los desiertos andaré. En las llanuras dormiré. En las montañas comeré. Y en esos ríos beberé. Vienes el salvaje hombre, cayendo de las montañas. Vienen golpeándolo fuerte a los mapuches, tehuelches y pampas. Pero ellos resisten. Viene el salvaje hombre, matando la vida del ser. Mata porque le dicen siempre lo que debe hacer. Siempre lo que debe hacer. Los países pierden su identidad y no muestran nacionalismo porque desde un principio se les dijo que hacer. Olvidan las culturas y razones sociales, etnias, cantos y dignidad. Olvidan idiomas, razas y credos. Para mi gente eso no es libertad. Vienes el salvaje hombre, llorando por sus caídos. Las aguas se pudren y el viento sopla un aire de olvido. Vienes el salvaje hombre, matando la vida del ser. Pero aquí están mis criollos, mapuches y auniquén. Mapuches y auniquén. En los desiertos andaré. En las llanuras dormiré. En las montañas comeré. Y en esos ríos beberé. Muchas gracias. Para todos los pueblos originarios, para todos los pueblos originarios. Que forman una gran parte de nuestra querida y hermosa nación argentina. Gracias.